¿Qué tal chiquis y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar una manera sencilla de mantenerse en Liga Leyenda para todos los ayuntamientos bajos, ya sea TH9, TH10, TH11. Estos niveles de ayuntamiento realmente es complicado con el actual formato en Liga Leyenda pues mantenerse durante varios días en esta liga. Bueno, en esta ocasión por acá Steve, un chico que es ayuntamiento 10 en Liga Leyenda, nos explica su experiencia, nos da detalles aquí, nos comparte unas repes también de su ejército que utiliza y de qué manera pues él logra mantenerse bastantes días en Liga Leyenda. Bueno, pues aquí tenemos su aldea, es un TH10, vamos a ver su perfil, aquí está para aquellos que quieran agregarlo de amigo y poder verlo atacar en Liga Leyenda. Pues acá lo tenemos, es un TH10 como les he comentado, listo. Vamos a ver sus campamentos para que veamos su ejército, ahí está, básicamente es un ejército conformado por Caminata de Reina Arquera con Baby Dragons. Veamos por aquí, de hecho los ataques, las repeticiones que me ha compartido son sin castigo del clan, así que bastante, bastante fácil realmente. Y aquí pues no vemos nada de tropas ni hechizos donados. Vamos a ver aquí sus hechizos para que veamos también, ahí está, tres rabias, un salto de descongelación de ese venenito, básicamente enfocado en el Quimbo con esas rabias. Bueno, pues vamos a volver aquí al chat, chicos, que bueno, le agradezco bastante a Steve que me ha compartido por aquí toda su experiencia para poder grabar este vídeo, mostrárselo a todos ustedes. Obviamente pues le sirve para subir copas el ejército, para que suban a cualquier Liga, desde Ayuntamiento 9 se puede utilizar. Y bueno, él me ha comentado por aquí, me ha dejado algunas repeticiones que ahorita las vamos a ver, y me ha comentado la forma, ¿no? Bueno, es un ataque muy sencillo, se puede usar desde TH9, ya que no necesita máquina ni depende del castillo. Se puede atacar perfectamente sin usarlo, el ataque se basa en introducir la reina hasta el corazón de la aldea. Bueno, eso es en primera instancia, la experiencia que, bueno, los consejos que nos muestra por acá. Todos los hechizos se aplican en el Quimbo, y por lo general, de igual modo, los babies, el rey y el castillo se utilizarán para ayudar a la reina, ir haciendo limpieza, despejando, subiendo porcentaje obviamente con esos babies. Ella se encarga de conseguir la mayor parte del porcentaje, así como de tirar el TH. Los babies restantes se reparten por la aldea para ir sumando el porcentaje. Si tienen a mano máquina, se puede llevar un bling, el zeppelin, con dragón, globos, yeti, valquirias. Y bueno, dice que si se te complica, pues tiras el TH con el bling, ¿no? Pero lo más útil de cara, con el bling le pueden sacar buena utilidad, eliminando alguna infernal en modo único, sobre todo, que son muy peligrosas, y que les complique por ahí la caminata. Si lamentablemente está por una zona que les gusta meter su reina, les gustaría para que les haga el TH, pero les molesta una infernal, pues se la quiten con el bling, sin problema. Ahí dice, quitando un inferno en único, por lo general es lo que recomienda con el bling. Y bueno, aquí otro consejo importantísimo. Dice, si el TH no cae, lo más prudente suele ser dejarlo sin tirar, y usar los babies en conseguir el porcentaje, en vez de obsesionarse en tirarlo. Ok, esto es muy importante, chicos. Si su reina falló, su caminata ha fallado, no tiró el ayuntamiento, si fallaron con su bling también y no ha tirado el ayuntamiento, bueno, dejen ese ayuntamiento, si ya tienen un 30-40% de porcentaje realizado, pues los babies restantes utilizan los de ir limpiando, sumando porcentaje alrededor, y llevarse la estrellita del porcentaje de limpieza. Y no vayan a invertir ahí todos sus babies, todo el resto de tropas, en querer obsesionarse con tirar el TH, y al final se van en cero estrellas. Ok, se puede atacar a cualquier aldea, pero pudiendo elegir, lo mejor, bueno, ver cuáles son más accesibles para caminata. Bueno, y ahorita les explico por qué dice que se puede atacar a cualquiera aldea. La convulsión del ejército es muy variable, bueno, eso nos explica que pueden irlo modificando, si ocupan un mago, un globo es menos, menos babies, pero básicamente ustedes pueden irlo modificando. Yo tenía una duda, le he preguntado que, pues bueno, cómo le hace una vez llegando a las 5.000 copas, si él se registra y tiene sus 8 ataques y 8 defensas diarios, pues es muy difícil así, siendo un TH10, mantenerse en Liga Leyenda. Entonces él me ha comentado que no, y aquí me lo explica. Dice, bien, una vez que llegues a las 5.000 copas, hay dos formas de afrontar los días siguientes. La primera, escribirse en Leyenda, bueno, para un TH bajo, es un matadero y es muy arriesgado, pues los 8 ataques que te recibas te van a quitar copas, y pues te van a quitar ahí 320 y ya con eso te quedarías en 4.680, si no me equivoco, y ya te bajarían de Titán 1, porque 4.800 que te bajen ya te baja de Liga a Titán 1. Entonces no se inscriban, subiendo a Liga Leyenda, no se inscriban, chicos, hagan lo siguiente, porque aquí nos explica. La segunda es lo más asequible, lo más recomendable, y menos mortal todavía se ríe. Bueno, es bastante sencilla. Una vez que llegues a las 5.000 copas, ni se te pase por la cabeza darle al botón de inscribir. No te inscribas, dice. Lo más seguro es que te queden algunas horas de escudo o guardia, deja que se pasen. Cuando te quedes sin guardia, tu cuenta podrá ser atacada por gente que esté por debajo de las 5.000, ¿ok? Ustedes suben a Liga Leyenda, no se inscriban ni nada, se les acaba su escudo o su guardia, listo, los ataca alguien, obviamente les da escudo, y ahí es cuando ustedes aprovechan a empezar a atacar y recuperar copas, ¿no? Obviamente, bueno, aquí nos dice que ese ataque que vas a recibir puede ser hasta de menos 59, bastantes copas, pero nada más va a ser un ataque y te va a dejar escudo. Entonces es mucho mejor, obviamente, que un menos 320, tomando en cuenta que te ataque, bueno, TH11, 12, 13, te van a plenear en los 8 ataques, que es como si te inscribieras, y si los 8 te plenean, pues te van a quitar menos 320. Igual recuperas unas 100 copas, pero igual no rentas. Mucho mejor que salgas a defensa y pierdas 50 y tantas, y te den ahí tu escudo. Bueno, aquí nos explica que hoy fue el primer día de temporada que ha salido a defensa de la segunda forma, por ello los ataques realizados, las repeticiones son de hoy, al usar esa segunda forma, ataco a gente que hay debajo de él, por eso pueden salir sin escudo al ser el primer día de temporada. Y bueno, pues aquí son las repeticiones, vamos a verlas, chicos. Vamos a ver aquí algunas repeticiones, de qué manera ocupa... Bueno, como les comento, como obviamente no se inscribe a Liga, al nuevo formato de Liga Leyenda, pues él deja que le salga escudo, buscaría rivales de Titán 1, y pues estaría cambiando a aldea. No es como el nuevo formato de que te sale, la aldea que te sale, la tienes que atacar, chicos, y aquí, pues obviamente si sale en TH13 muy complicado, y ve que no, pues prefiere invertir otros 3, 4, 5 minutos, lo que tarde en buscar aldea, en salir de la aldea, y buscar algún TH más accesible. Puede ser igual de un TH13, pero con el ayuntamiento afuera, que lo pueda tirar con la caminata, y listo, mínimo hacer la estrellita de ello, ¿no? Y pues aquí vemos como él introduce la caminata, este, hasta el centro, para asegurar ese ayuntamiento. Vamos viendo los babies también, este, recomienda, bueno, algo que le recomiendo también, este, ir haciendo limpieza a la vez, para que si el águila, pues si se enfoca de un baby en su reina, pues el resto no lo esté pegando, porque si dejan en la limpieza hasta para el final, el águila les va a estar matando todo. Y ahí vemos, como sin mayor problema, se hace dos estrellitas. A ver, bueno, acá no era. Vamos a ver aquí, también. Dice que, bueno, con esta forma así de, este, de no escribirse Liga de Leyenda, y dejar que te den escudo, lo muy normal es que te salgan a aldeas con poquísimas copas, por eso, pues gana, gana pocas, pero, pero bueno, este, así le da. Lo que pasa, chicos, que, bueno, yo lo he experimentado con mi TH12. La verdad, muchas veces, este, a veces cuando me iba tan mal, este, en tres, cuatro días me descendían de Liga de Leyenda, siendo TH12, ojo, este, a veces hasta en dos días me descendían. Ya imagínense para un TH, y eso que defendía un poquito, imagínense para un TH10, yo creo que en un día lo descienden. Entonces, no se inscriban a Liga de Leyenda, mejor, pues, este, háganlo de esta manera, y listo. Aquí vemos, vean cómo, este, va siendo bastante bien lo que viene siendo la, la, la entrada, la limpieza, sin mayor problema, creo que aquí está súper claro. Más aparte de este ejército, esta combinación, realmente yo se las recomiendo, ya que, pues, les va a ayudar a mejorar su caminata de Reina Arquera. Y es un ataque sencillo, la verdad, este, creo que ya en su momento, cuando subí copas en TH10, tal vez, este, llegué a usarlo, no recuerdo si con caminata, creo que también, pero los babies, sin duda, sí los llegué a utilizar. Bueno, aquí, cinco copitas por dos estrellas, pues, lo, lo dice, lo dice súper claro. Y bueno, me van a preguntar algunos, ¿por qué no ataca TH13? Pues, no es necesidad, ya les dije, prefiere, pues, no registrar a Liga de Leyenda, que lo, que le, que le den escudo, y que los rivales que le van a salir ahí, como no está escrito a Liga de Leyenda, pero puede gastarse su escudo, pues, este, los rivales van a ser de, de, este, Liga de Titán, cualquier Liga de Titán, eso sí, le van a dar poquísimas copas, pero es mucho mejor esto, porque te mantienes más tiempo, básicamente, es como si estés subiendo a Liga de Leyenda todo tiempo, podrías bajar, este, unas cuantas copas, pero estás recuperando un poquito más, y, mientras no bajes de las 4.800, tú te estás manteniendo con tu escudito de Liga Leyenda, ¿por qué? Porque llegaste a las 5.000, más no está registrado en Liga Leyenda. Y bueno, pues, aquí vemos a una base anti-2 también, como no las, como aquí la, la va atacando, y ojo, que es sin castillo, a un castillo, este, pues, sería mucho, pero mucho más sencillo, ¿vale? Vamos a ver una, siguiente repetición, cuatro copitas, él lo explica acá, de que, es normal que te salgan muy pocas copas, realmente, con esta forma de, 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 de hacerlo, pero, nuevamente repito, es mucho mejor esto, a estar recibiendo 8 defensas, y, tal vez, te quiten menos 40 en cada, cada defensa, igual sí, te haces una estrella, te haches 13, pero vas a estar sumando, tal vez, con una estrella te llevas unas 10, 11 copas, 9, no va a rentar, cuántas puedes sumar en 8 ataques, menos 320 que vas a recibir, te van a quitar, pues, no, la verdad no, no hay manera, entonces, pues nada chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les sea de utilidad, dejando un me gusta, a todos aquellos que les guste, bueno, que, que quieren que venga más contenido de este tipo, este, aquí al canal, lo estaré subiendo, yo sé que a varios les interesa, les gusta, y como les comentaba, es un ejército, que se puede ocupar en TH9, en TH11, sin mayor problema, este, TH12, pues hay más variantes obviamente, pero TH9, TH10, sin problema lo pueden ocupar, es muy recomendable, y, como les digo, comparten el video con sus compañeros, con sus amigos, que quieran subir copas, quienes les interese, pues, este, pueden ir compartiendo el video, del canal chicos, y, y bueno, pues muchísimas gracias a todos por, por su apoyo, no olviden dejar su me gusta, seguidme en redes sociales también, que, que bueno, saben que me ayuda bastante ello, tienen mi Twitter, mi Instagram, el Facebook también del canal, aquí en la descripción de este, y de todos mis videos, y bueno, pues por ahí pueden, pueden seguirme también aquí en el logro, y están apareciendo en las redes sociales, nos vemos hasta la próxima, muchísimas, pero muchísimas gracias a Steve, de Furia, Furia Rojas, que es una cantería de Furia, Furia Roja, este, Ned, que es este, un clanazo de, de copas, este, ahora ya introducido un poquito en el, competitivo, pues un clan de, de, de historia, ¿no? Hace mucho tiempo aquí en, en el, en el lindo juego que es Clash of Clans, y por ahí lo, bueno, me contacté por ahí, lo encontré por ahí en Twitter, a Steve, y bueno, pues me, nos pusimos de acuerdo para grabar, traerles este, este contenido, este video para el día de hoy, muchas gracias Steve, un abrazo desde, desde acá desde México, buen, buen, buen perfil ahí con TTH10, y bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.